El alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos, le entregó una silla de ruedas a un joven que padece una delicada enfermedad. Pablo César Mejía, de 23 años de edad, vive en la vereda La Unión de Dos Quebradas y quien padece meningites desde muy niño. Recibió una silla de ruedas donada por Ana Gutiérrez, una mujer que se conmovió con su caso. César, al realizar sus labores diarias, tenía que arrastrarse. Gracias al buen corazón de esta mujer, el alcalde Diego Ramos, le regalan una sonrisa a este joven de 23 años. Me siento feliz y espero en el Señor que podamos lograr muchos cambios en la vida de él y que Dios nos ayude para que así como podemos cambiar la calidad de vida de él, podamos cambiar la calidad de vida de muchas otras personas y ojalá que muchas personas que se enteren de esta situación se conmuevan y un centavito que cada uno ponga a un lado hace la diferencia en la vida de las personas. En el caso de la doctora doña Ana, que se conmovió al conocer este caso, el cual yo no conocía dentro de nuestro municipio, a pesar de que ando tantísimo y pues lo bueno es que está también en un programa de los que tenemos dentro de nuestro municipio. Pero tenemos que seguir tocándonos todos, de esta manera, si todos contribuimos con ese granito de arena, creo que vamos a encontrar muchas soluciones para todas las personas que necesitan de nosotros. Araceli Escalante, madre del joven, agradeció este gesto al expresar que la vida de su hijo ahora y en adelante será diferente. Pues a él le va a cambiar y a mí también me va a cambiar mucho porque ya yo puedo llevarlo y andar tranquilo con él por allá. Y va a cumplir ahora el 26 de enero, le regalo el cumpleaños. El alcalde Diego Ramos agradece a todas las empresas y a la gente de buen corazón por vincularse con estas labras sociales que regalan felicidad a muchas personas que tanto lo necesitan. Nosotros tenemos que seguir trabajando. A Olga agradecerle también mucho que se vincula mucho con todas las necesidades de las personas más necesitadas, en especial las mujeres cabezas de hogar. Gracias a todos, estas personas podrán regalar una bonita sonrisa. Gracias.